¡Suscríbete! 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 Tantos no pierden la vida, más pueden vivir otra vez. Tantos no pierden la vida. 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 ¿O tu canto la quiere escuchar ahora? ¿O tu canto la quiere escuchar ahora? Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. Hay cosas que no cambian nunca. A ver, me dijo, alguien te suena cambiar. Lo que creer, lo que quiera, aunque tú, tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú. A ver, me dijo, pero tú, 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 tú, pero 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 tú, tú, pero tú, pero tú, tú, pero tú, pero tú, pero tú, 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 pero tú, 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 pero tú, 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 Resulta de este ruido, que es la luz del sol de la vida Nadie niega ya en su pasada, en tanto el presente restaurador Caminando hacia el infinito, en su ciudad, en su pueblo lugar Con solo pensamiento, en tanto la ciudad Caminando hacia el norte Caminando hacia el infinito, en tanto el presente restaurador Somos pensamiento, en tanto la ciudad Caminando hacia el norte Caminando hacia el infinito, en tanto la ciudad Caminando hacia el infinito, en tanto la ciudad Caminando hacia el norte Caminando hacia el norte Caminando hacia el norte Caminando hacia el norte ¡Gracias! 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 un poco, como borracho en los deseos de mi boca ¡Yeah! Te puedo creer, te voy a romper, te puedo ver la pasión Y te voy, te voy, te voy, te voy, te voy, te voy, te voy a pintar, me voy a pintar, me voy a pintar, me voy a pintar con el sol, que es un pocillo sabor, sino un entulado de mi edad La corriza en sus huevos han entrado, en el lugar que será mi muerte Dentro de la vida, se escapa, grito desesperado Dentro de mi edad se mueve, la última se queda ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Pero al tu canto no me importó si te lo Nada puede bañar a mi fe, Señor Sin piedras y ese fe, Señor Hazte a ti, amigo, cantarte y ese fe 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 Hace muchos años en el cielo Dios te creó a ti Creo que no se había inspirado tanto de serosías en mi negría Y poco tiempo atrás, oh, me hizo tan bien así Dime que algo que al conocerte siempre te hiciera feliz Durante tu abrazo de cumpleaños y un ángel baja y te cabe a mí Durante tu abrazo de cumpleaños y un ángel baja y siempre alrededor de ti En los cielos y en la tierra brindaremos por ti Brindo por tus ojos en el que conocí Brindo por tenerte siempre en mi mente y desde eso leía Brindo por el mar, brindo por tus besos Que el poca que del amor nunca tenga fin Todo el universo brindará por ti No hay luz de mis pensamientos Ambros y en el cielo Brindo por ti Y si algo no saliera bien Brindo por ti también Vale, otra buena razón Y celebremos otra vez Esos mil años que seas feliz Por tu regalo, hacerme así Porque tú siempre has visto un regalo para mí Porque tú siempre has visto un regalo para mí Porque tú siempre has visto un regalo para mí Solo dos zarigüeyes Nos podemos apreciar de haber estado toda la historia del grupo en la banda Ahí está el otro Carlos Yucca La siguiente es una canción de su autoría A ver La siguiente es una canción de su autoría La siguiente es una canción de su autoría Como no fue detención de su autoría El tiempo me ha llevado a sentirme La siguiente es una canción de su autoría La siguiente es una canción de su autoría La siguiente es una canción de su autoría ¿Cuál es una canción de su autoría? ¿Cuál es la canción de su autoría? La siguiente es una canción de su autoría Hago en mi mi vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Está dedicada para quién? Bueno, es una conversación de un hombre con Dios Se llama Alpha y Omega ¡Gracias por ver! 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 Un mundo de esperanza, espera, y ya no es vuelta atrás Un mundo de esperanza, espera, nada quiere lamentar Gracias Siempre hemos dicho que para que un grupo exista Necesita un lugar para ensayar Entonces hay una señora aquí muy importante para nosotros Sin ella, sin ella esto se hubiera quedado en una idea Y es la señora Leti, que ha adoptado prácticamente todos los estudios de la banda Lejos de los libros años en un mismo libro Y no solo ensayos, sino también grabaciones, juntas, borracheras, discusiones, pizzas Que ahí vale borrer cigarros ¡Gracias! 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 Música Sabes, después de tantos años, quisiera decir que es casualidad, volvernos a encontrar Música 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 Quiero recordar que no necesito la felicidad Aún siempre, nunca fue la realidad Aún siempre, nunca fue la realidad Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo no Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 Amigos del colectivo de Verana creo que la música es una de las formas más auténticas del arte El arte es un vehículo para llegar a la verdad Y cuando llegamos a la verdad Y cuando llegamos a la verdad nos encontramos con Dios Yo creo que la música es uno de los caminos más directos para encontrar a Dios El colectivo de Verana realmente se siente complacido en que de Sarigüella hayan decidido venir aquí a este precioso foro enmarcado en medio de la naturaleza de este bellísimo parque a celebrar esta fiesta de 10 años de trabajo a reencontrarse con viejos amigos a reencontrar muchos recuerdos y también a revitalizarse para seguir adelante en este trabajo que el grupo ha desarrollado a lo largo de una década Sinceramente a nombre de todos los que formamos parte del colectivo de Verana lo felicitamos Ojalá y sigan así y ojalá y muchas veces más tengamos el gusto de tener en este foro el trabajo de estos talentosos jóvenes que están haciendo algo muy auténtico El colectivo de Verana pues efectivamente estamos conformados por grupos que somos amigos que tocamos rock progresivo ya rock, ya rock fusion pero en sí este foro está abierto para cualquier manifestación siempre y cuando tenga autenticidad y sea de calidad y creo que Sarigüella lo cubre con creces por eso es que esta es su casa Les pido un aplauso para ellos Yo les pido un aplauso para que Sarigüella se anime a regalarnos una última canción ¿Qué les parece? Aplausos 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 Ok, esta es una de las viejitas en el grupo también Con esto decimos todo El pelo de los perros Música Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está esa puya El perro de los perros No se quise a tristar Vante en los sueños Está esa puya El perro de los perros No se quise al espatao A la gran puernilla Como ella estoy jugando a todos mis sentimientos No puedo decirles más que soy un perro en celo Y aunque yo lleno con tantos ladridos Solo a uno respondo yo Pero a la vez, ¿qué hago aquí? Cuando hay quien esta uña por mí Que se va a hacer más fácil que pueda llorar Esta es la suya, el perro de los perros No sé si atensar o mantener los sueños Esta es la suya, el perro de los perros No sé si da la espalda o da la gran oportunidad Esta es la suya, el perro de los perros No sé si atensar o mantener los sueños Esta es la suya, el perro de los perros No sé si da la espalda o da la gran oportunidad Es todo, muchas gracias por su presencia Nos vemos la próxima